Crecí en las calles Peligrosas que hay aquí en Juárez Vamos tirándolo por todos lugares Ya saben que no hay quien nos pare Crecí en las calles Peligrosas que hay aquí en Juárez Vamos tirándolo por todos lugares Ya saben que no hay quien nos pare Sigo viviendo mi vida Como siempre la he vivido Entre guerras y pandillas No es donde aquí crecimos Cuidándonos de la chota De la mano del peligro Pero aquí no hay derrota Sigo poniéndome al tiro Zonas de guerra, zona peligrosa De lo que se vive en Juárez Pero acostumbrados ya estamos de esto Las calles aquí son reales Flota por el barrio La placa que quiere hallacernos Algunos salen Pero ya curtidos estamos en eso Porque todos son criminales Esto es lo que nos tocó vivir Represento hasta el fin De la héroe de donde yo crecí En mis calles quiero morir Quiero morir En las calles Peligrosas que hay aquí en Juárez Vamos tirándolo por todos lugares Ya saben que no hay quien nos pare Recién las calles Peligrosas que hay aquí en Juárez Vamos tirándolo por todos lugares Ya saben que no hay quien nos pare Sigo con los pies Bien firmes en esta tierra Andando en este infierno Siento que ya no me quema 656 El área de la frontera Represento Ciudad Juárez México y mi bandera Sale a Zocotillo Amapolas y Violetas Son las calles que paseaba Andando en bicicleta Los domingos en la esquina Acoplados hacen la reta Escuchando roletas Tomándonos unas frescas En la clínica en la esquina En un lado de la iglesia Pagando en todos lados Aunque trajera muleta Siempre viene al tiro Pa' todo lo que sorpresca Verde, blanco, rojo Bien puesta la camiseta Saludos a la raza Que sabe cómo está el peso Porque vamos para arriba Y venimos desde cero Ahora andamos pegando Y sonando en el mundo entero El estilo amalándose Que nosotros traemos Saludos a Chicano Recién las calles Vamos tirándolo por todos lugares Ya saben que no hay quien nos pare Yeah, 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 yeah NGR Records Así nomás Ho, ho ho, ho ho, ho 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 no Gracias.